Regresamos al Universo de la Noticia el lunes 10 de febrero, día de la Fuerza Aérea Mexicana. El día de hoy se conmemora su día Felicidades. En una encuesta que no incluyó a la mayoría de los habitantes de Yautepec, este domingo 1.200 personas se pronunciaron a favor de que haya carnaval en Yautepec, contra 1.099 que votaron en contra. La votación refleja la división que hay entre la población sobre ese tema, en donde se acusó que se impusieron los intereses de los carnavaleros, de los comerciantes y de los organizadores de comparsa. En la jornada votaron 2.309 personas con 12 boletas nulas y solamente la diferencia fue de 111 votos. 111 votos lo que polariza ya en los hechos la división de este carnaval. Hay quienes dicen que esta encuesta es un espaldarazo al gobierno de Agustín Cordero y Alonso Mendoza porque dicen que hay que preservar las tradiciones, no hay que secuestrar las tradiciones y bueno pues en la presidencia municipal anoche se investigaron con pocos y platillos esta decisión. Sin embargo, ayer mismo la regidora Melissa Montes de Oca dijo que no es definitivo ni vinculatorio el resultado de la elección, sino que la última palabra la tiene el camino. Fanny. Tras conocer el resultado de la mini consulta realizada el domingo para saber la opinión de los yautepequenses en torno a la realización del carnaval, la regidora del PRD Melissa Montes de Oca dijo que el resultado no es ni definitivo ni vinculatorio. A través de su cuenta de Facebook dijo que la última palabra la tendrá el cabildo para determinar si se hace o no el carnaval ante las condiciones de inseguridad que privan el municipio. En el municipio. Muy bien. Finalmente fíjate que me acuerdo que aquí hay algo que debemos de resaltar. 100 votos no son una diferencia de nada. Finalmente lo que se debe de tomar en cuenta y que ojalá y lo haga el ayuntamiento, quiere decir que una, nueva participación por el mismo temor que tiene la gente. Dos, yo no le veo caso que se haga un carnaval con una pues diferencia de 100 votos que diga que sí, ¿no? O sea, hay algo que se debe de resaltar es que la inseguridad sigue privando en Yautepec. Bueno, en todos lados estamos hablando de Morelos, pero en el caso de Yautepec el temor sigue latente. Y si el ayuntamiento se quiera meter la organización del carnaval, bueno que lo haga con todos los cuidados del mundo y es que realmente quiera hacerlo, o sea, pero va a tener que tener mucha seguridad. Hoy lo que está a discusión es si se reduce el consumo de bebidas alcohólicas o si se prohíbe totalmente el consumo de bebidas alcohólicas. Dos, en el carnaval de Yautepec, tres negocios del primer cuadro de Yautepec tuvieron que cerrar porque, de plano, no les alcanzó para pagar la junta que les pedían los amigos de la maña. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con Yautepec. Otra cosa, hoy hay quienes están a favor de que se haga el carnaval, dicen, bueno, pues los que no quieren que se haga el carnaval que no salgan de sus casas, que no salgan. Mientras que hay otros que están acusando que hubo trampas, como siempre en la administración de Agustín Alonso Mendoza porque hubo lonas invitando a participar para la preservación de las tradiciones. Decían las lonas, las mantas que se pusieron en las cercanías de las casillas, decían, ¿estás de acuerdo en preservar nuestras tradiciones? ¿Sí o no? Donde pues obviamente ya se estaba induciendo la respuesta y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas ahí en el municipio de Yautepec porque esto seguramente podrá traer otras implicaciones. Hoy el gobierno puede decir, señores, nosotros le preguntamos a la gente si querían carnaval, si hay razones o hechos de sangre en el carnaval, que esperamos que no lo haya, el gobierno se va a lavar las manos, se va a lavar las manos al decir, señores, ustedes votaron porque hubiera carnaval. Pero espérame, Luis Pablo, porque otra vez no hay un referente. O sea, ¿de cuántos habitantes estamos hablando de Yautepec? Más o menos. No sé, estamos hablando de por lo menos unas 180.000, 200.000 habitantes, ¿no? Más o menos. O sea, la muestra no es representativa. Para nada, ¿no? 100.000 votos que te digan sí, no es un referente. O sea, no hay manera de que puedas decir, no, pues es que ustedes dijeron que sí. Espérame, 100 votos dijeron que sí, 100 personas. ¿Y qué tal si fueron inducidas? Bien, y para quienes dicen que son ataques políticos de sus adversarios, porque así lo está manejando el presidente Agustín Cordero Alonso Mendoza, simplemente yo les cito un estudio realizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de 1997 a 2003. Esto es desde 1997 a 2013 y abarca los dos periodos en que ha estado Agustín Alonso Mendoza, como Humberto Segura Guerrero, como Javier Gaspar Castelló, como algún otro presidente municipal. Ahí dicen que entre las ciudades más inseguras del país están Cuernavaca y Austepec. No lo dicen sus adversarios políticos, señor presidente. No lo dice Humberto Segura, no lo dice algún otro periodista, no es fuego amigo. Son datos, para que ustedes los chequen, del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 1997 a 2013. Además, les recordamos, usted presidente se abrogó para sí la Comisión de Seguridad. Desde el inicio de esta organización, usted se hizo cargo de la Comisión de Seguridad. Y bueno, hoy los resultados lo tienen en un gran fracaso. Bien, ¿algo más? Pues es que volvemos otra vez a lo mismo. O sea, Agustín cometió el error de confiar mucho en la exsecretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna. Se entregó sus brazos. Así es, exactamente. Y finalmente, bueno, los resultados ahí están. O sea... Sin embargo, en la marcha de sábado, que... Bueno, en la reunión de sábado, aquí va a ser en la Casa de Gobierno, y que se traslada a Zócalos, dice que él, nada tiene de qué avergonzarse, el presidente municipal. Los datos con Fadi Rivas. Claro que sí, textualmente él dijo, no tengo nada de qué avergonzarme, estamos trabajando. Esto lo dijo Agustín Alonso al contestar las exigencias de algunos ciudadanos que se reunieron este sábado en el Zócalo Municipal para exigir acciones concretas en contra de la inseguridad que se vive en el municipio. ¿Habrá perdido ya hasta la vergüenza el alcalde? Una pausa. Regresamos con más.